Bueno, hoy os voy a poner unos bocartes en cazuela. Los voy a hacer en vídeo porque hay gente que todavía me sigue preguntando cómo se hace y es muy fácil, lo más sencillo del mundo. Enseguida empezamos. Aquí tengo un kilo de bocartes, una cebolla entera bien picadita, como veis bien picadita, con tres dientes de ajo. Si es grande la cebolla, mucho mejor. Y para que veáis cómo se hace. Lo primero que hacemos en una cazuelita, ponemos una capa de cebolla de base y vamos colocando los bocartes de esta manera. Y vamos haciendo capas. Como veis, he hecho esta capa y los bocartes que están limpios ya tienen sal. Ahora procedemos a echar otra vez otra capa de cebolla y así sucesivamente. He hecho otra capa y ahora vuelvo a colocar los bocartes. Ahora al revés de como los puse al principio. Le he añadido una cucharada sopera de pimentón dulce y dos guindillas. Ahora procederé a cubrirlo de aceite. Puede ser o bien girasol o bien de oliva. Yo por lo general uso oliva, pero a gusto. Como veis, todo es en crudo. Una vez cubierto, le añadimos el fuego, que sería a fuego fuerte y según empiece a hervir, le bajamos a fuego bajo durante unos 15 minutos. Ya le he cubierto de aceite. Ahora pondré el fuego. Lo he puesto a fuego fuerte hasta que empiece a hervir. Ya ha empezado a hervir. Ahora echamos vinagre. Las cantidades siempre dependen de cada persona. El vinagre es... Yo por lo general le echo una buena cantidad a granel, como digo yo, y con el mismo olor me hice la acidez que hay. Ya le he echado el vinagre y ahora, como os he dicho antes, unos 15 minutos a fuego bajo hasta que se vaya esa acidez que te deja el vinagre en la nariz. Y listo. Una cosa muy fácil, que se hace todo en crudo y es un plato exquisito. Y este es el resultado de los bocantes en cazuela. Vuelvo a repetir. Prefiero vuestras opiniones. De ello dependerá de que os siga colgando más vídeos y más recetas en mi blog. Muchas gracias. Y espero que os guste.